...que se brota de talento, ¿tú qué no decías? No, es un tema de organización. ...de falta de materia primaria. Yo por eso confío en que, pues, venga un buen orden. Ahí me decía don Carlos Padilla, quien le manda un abrazo, doctor Caniño, así como Chucho Vena, que es que este mundial ya regaló a las elecciones. Pero no tiene miedo. Si sueltas al perro, vamos a redar a alguien. Es que, ¿quién es este mundial? ¿Cómo sea? Ya nos hemos cansado de hablar cómo llegó esta selección a este mundial. ...mérito exclusivamente de los chavos y del entrenador. Pero, esto es la federación de cara a lo que viene. Te decía, lo que me preocupa es que se están postulando los de siempre y van a tocar los de siempre. ¿Qué va a pasar? Los de siempre, los de siempre. Ok, entonces, hagan algo, no sé. Yo entiendo, ¿a poco se puede manujar eso? ¿A poco se puede? ¿A poco se puede? Yo entiendo que ellos digan, pues, habrá ya una votación abierta. Pero, por Dios, no puedes soltar al perro. Va a morder a alguien, porque lo ha hecho siempre. Orlando Méndez, Orlando Méndez, me dan el tiro de media y se queda cortísimo. Cuando en tu tiro de media te quedas corto, no se ve bien. Es posible que te pases a que te quedes corto. Ven, Inésa, el responsable de esta pata. 8 minutos 40 segundos resta en este partido. Te voy a dar más datos. Hace 6 años, Iván Rangel de Jalisco, 13 años, 2 metros 3 de estatura. Vino por ahí a Barcelona, a México. No se quiso ir, pero allá en Estados Unidos. Esa gente que ha ido a trabajar. Mientras en sexta, Rudy Gay, número 8. Y Estados Unidos crece esto ya de manera desproporcionada. 8 minutos para que acabe Paul Stoll. Gustavo, Gustavo, ahí este triple, bien manejado. Venga, Orlando, tiro de media. Orlando va de nuevo. Gustavo, venga, Paul Stoll. Orlando Méndez, del otro escribe, extremo. Ahí está el de tres. De la izquierda, no, de la derecha, uno, no. Ahí está Orlando Méndez disparando a larga distancia, pero completamente solo. Clay Thompson, no hay canasta, sirve el voto tensivo, no. Buena defensa por parte de México, Paul Stoll. La saca de encima, se la arranca prácticamente de las manos al cuadro norteamericano. Y ahí viene el pequeñito Stoll. Ingresa, no, Paul Stoll. Mucha tele, Paul Stoll, mucha tele. Bueno, Paul Stoll, capaz. Mira, hay una lección muy importante de mí, que es, leo mis alcances y leo mis debilidades y no le hago el cuento. Si yo no sé cantar en la academia, ¿para qué estoy tocando la puerta y querer entrar? Pasta miedo por Messi, amigo. A ver, por favor. ¿Qué ganas con hacer ese tipo de jugadas? No ganas al cuento, papito. Orlando me sentó a por ella. No sigue el baritón, siempre la defensa del jugador de los guardas. Orlando, buena bola. Bien, adiós ahora. Usando un cuerpo, la misma jugante, pero es un cuerpo y cambiando. ¿Qué diferencia? Cuando le eches el posto así más defensivo, te lo sacas y ya no hay la posibilidad para tener el disparo cómodo de cara a la tabla. Vamos, viene una pelota con Rudy Gay. La defensa, él de Gustavo Llego. La media vuelta, disparo, no hay canasta. Y la tabla para México. Y ahí viene a todo velocidad de rompimiento. ¡Feliz Mesa! ¡Qué pelosa picada con el titán de Nayo! ¡A la tabla, dos puntos! ¡Tarde monumental para Gustavo Ayor! Gustavo Ander en los 15 puntos arriba de ellos, ¿eh? ¿20? Me gusta. Y ojalá tenga doble-doble. Porque lo está buscando y lo está peleando. Se lo merece el titán. ¡Triple! ¡Denny Rose! ¡No se le da! ¡Cócese la tabla! ¡Ay, Adrián! ¡Denle fuerte, papá! Este es Mike Plumlee, el bueno. De los net de Brooklyn. Thompson, Kyle Thompson, James Harden. Les que van a la tabla, James Harden. Y la rotación de la lomba de nuevo, la pide Plumlee. Thompson. Plumlee es regresado de Duke. Plumlee fue el jugador del coach Mark Chuchesky. Los filas colegiales. No hay punto. Finalmente la tabla es mexicana. Y ya la sube Jorge Gutiérrez. Ahí viene a toda velocidad. Picando la pelota. Echa de nuevo, corte el cuerpo. Zamora impresionante. No hay tabla. No hay canasta. No hay puntos. ¡Au, a, u, a! Así es, muy arauco. Y el sector que me refiero es Golden Kings. Jugador de Seattle, llega a los leones de Detroit. Y ya está. 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 Corriendo, Reggie Bush. Por eso no creció maldito. Por estar. Crecí un señor porque el crecimiento es emocional. Eso sí. No, man. Es un gigante de ese tamaño. Es un gigante de ese tamaño. Llega Román Martínez a la nueva. Venga, Román. Has tenido un buen mundial. Por eso se queda en Andorra el mexicano de Texas en el paso. Ya les decía, Román es niño. El jugador selección mexicana que ganó bronce en los olímpicos de Berlín, 36. ¡Berry Mesa! De Bolivia, Sinaloa. Otro, un grisar. Quemados desde Buliacal, Sinaloa. El Persona Mexicano. ¿Ten Pele Mesa? De Bolivia, Sinaloa, sí. Llegando estos dos puntos en bandeja interesante para el equipo mexicano. jugador habitual de la selección de 36 y la selección de 36 Luis de la Vega, Raúl Fernández, Andrés Gómez, Silvio Hernández, Francisco Martínez Cordero, Jesús Olmos, José Pamplona los jugadores que nos dieron por un centro político de 1036 con ador fugible en las tribunas ese es el honor histórico es la única medalla de los todos los conjuntos de la región hasta que los dejó Dios y ganó el fútbol clareó los dos juntos y ganó el fútbol de ese disparo ¡Oh, una tarde ofensiva para el que taca la llave! ¡Espalda la tabla, espalda dado! y ahí están dos puntos más para la selección mexicana ¡Ah! ¡No hay puntos! ¡No hay puntos! y te digan, señora, ya de aquí vamos a sacarte los jugadores de Antonio para que se quede Gustavo Lino con él, esta que ya está en el público normal, ¿eh? pero si no firman a Vines, que está ahí, está en el roster pero no lo han recontentado entonces, no, a ese mismo, el espacio a Gustavo Lino me apuntes, les acertes a Vines digo, que generalmente no pasa absolutamente nada que no es un chiquillo, tiene la misma edad que Gustavo en el que se quedó más noven, no pasa nada y es una posición que pueden cubrir perfectamente el tabla además, ya viste la cantidad de las cifras los dientes a Parche, los ricos, los ricos, los ricos y el de Santiago, los ricos, los ricos, los ricos y el de Santiago, el otro, para mi lado este, el papel tan sucibido ya Mike Contero ya Mike Contero y el de M should no es ines, no es ines, no es ines, no es enes, no es en este caso Y ahora es Es un preciso con eso, no con esto Contrató el mejor talento disponible de Europa Del resto del mundo Y con eso viene el equipo campeón Y además, es el único equipo que no juega A lo NBA Y suele un comino subir al balón y atascar A la arena, ellos van a rotar la pelota Tirar de media, es un equipo exquisito Se está acabando el partido Se está acabando Román le diga la bola al titán Y es que todo es Gustavo Todo es Gustavo que le dispara a Bruno Y no en cesta Y aquí viene votando Faye Thompson Y la en cesta Así, va con el jugo De los pistoles de tu rol Saltaste, tenías en posición Supuestamente tenías ayudado a tu jugador Y te atasca el balón Encima de la mano Y le da inmenso Y a la cola se le cierra el área Y con la distancia que le dio a cuenta Y es que era una historia Pues ponte pelota por parte del titán de Nayarit Que sin hacerla personal No, va con el peli Mesa Raina colada por parte del peli La fruta La fruta De los pistoles de Gustavo Ayunque se viera ahí nada más paseando en el área Que bien se ve, Gustavo Que bien se ve Te das cuenta donde hay categoría Donde hay talento Donde hay muchas cosas La suma y los van a practicar A diferencia del de Chihuahua De Gutiérrez 25 puntos ya para Gustavo Bayón En una tarde empezando a Estados Unidos Vamos a ver de nuevo la jugada anterior Con el rumbo de Jorge Gutiérrez Y la elegancia para pasar picado Al remoje de Gustavo Bayón Bien, México Bien Jorge Gustavo Paco A la altura de mi competición Y el equipo general respondiendo Nos salió el tiro de media Juan de Arruela y Bel Gutiérrez Saludos a Hidardo De algún estado Muy apasionado por el básquetbol Y el talento está abajo Donde lo trabajas Donde los grandotes son del norte nada más Bien ¿Y no es Gutiérrez? Dos metros seis Hay que buscarlo Levantaba a su dragón Que es un tipo de la Unacha y en Chiapas Acabo de encontrar un muchacho De no ser Chiapas ¿No quieres decir Los chapanitos? Aquí se pone trabajo En cuentas Olando Nada Fullstone Fullstone Vamos a jugar a este gol De acuerdo a lo que somos ¿De acuerdo a lo mismo? Venga Rotación de alón Minuto veintidós Estados Unidos va a derrotar a México De acuerdo a sus promedios normales Román Martínez Airball Minuto cuenados de triple Minuto corador muy identificado Con presidencia de Román Martínez ala Veamos la repetición de cómo ando en Roma. Y a veces no me gusta que Israel Gutiérrez lo sacan de la universidad para hacerlo profesional. Eso, ojalá la propia del NLP. Dije, a ver, vamos a juntar un compromiso con aquel cliente de Román. Porque el NLP, un ángel, un ángel, un ángel, un ángel, un ángel, un ángel. Ya lo hizo Aguascalientes con Juan Luis Ramírez. Ya lo hizo Veracruz con Israel Gutiérrez y con otro chico en el NLP. Y me parece que aquí en el país nos sacamos la universidad. La universidad del año que entra está contando con Israel, con Fabián Jaimes de la UFLA y con Juan Luis Ramírez de la UFLA que ahora está jugando banderas. Porque es un evento que van a hacer, solo me lo señalan. Y se parte del proceso. Mira, Gabriel fue una universidad en 2011. Fue campeona de estado de la universidad. Y está jugando muy bien con fuerza religiosa en esta misma liga. Y entonces... Así es, Estados Unidos ha ganado sus partidos por 33 en promedio. Derrota de México por 23. Y Rafa México queda eliminado del mundial. Y me encantó la exhibición de Gustavo, el titán de la ley. Con toda dignidad, Gustavo. Está listo para que lo recontaste la NBA. No tengo la menor duda. Es su destino. Es su liga. El mexicano está para grandes cosas. ¿Algunos momentos? Sergio Valdonmillos y su gente. Es un momento que como basquetbolista, me cosas y me seas. Y vale la pena respirarlo y vivirlo con tranquilidad. Estamos unidos para ahora a esperar. ¿Quién gana? ¿Eslovenia o República Dominicana? Es interesante también, precisamente. ¿Eslovenia y dominicano? ¿Algunos números? De este partido que hemos acertado, de Estados Unidos, 73 a 79. Los dramáticos van a ser unas oportunidades que consigue el cuadro de 0 para los que les esperan. Robos, bloqueos, pérdidas de balón, iguales, 15 puntos. Y mire, también reconocemos una cosa rata. Estados Unidos jugó en la tercera velocidad, nunca les dio cuarto. Pero bueno, así son las cosas. Así son las cosas. El jugador de balón, prácticamente lo mismo. México se está despidiendo el mundial, Rafa. Oita, le esperan a los tres y las tres se van y no les. La próxima semana, el viernes, jueves y viernes de la próxima, de esta semana, estaremos de regreso con todos ustedes. Gracias, Rafa. En nombre de todo el equipo de Oscar López, de la César Alco, Rafa, les saludamos.